Hola a todos, estamos listos para ver lo que sería la segunda parte del review y tutorial del mod Ex Nihilo. Y bueno, ya habíamos visto en la primera parte cómo obtener tierra con estos barriles, ¿no es cierto? Lo otro que habíamos visto es que estos barriles pueden acumular agua, y una de las cosas que podemos hacer es con un balde sacarlo. Este barril está teniendo en este momento un balde exacto de agua. Otra de las cosas que podemos hacer, si agarramos polvo de este mismo mod y lo ponemos adentro del barril de agua, esto se va a transformar en clay, en arcilla. Nosotros la arcilla la ponemos en el piso, la rompemos con la mano normalmente como haríamos en Minecraft, y obtenemos las bolitas de arcilla. Con esa arcilla más bone meal, polvo de hueso, vamos a obtener porcelana. Esa porcelana, si la ubicamos así en esta forma, necesitamos 7, si la ubicamos así, vamos a obtener un crucible que está crudo. Es este que está acá, nosotros tenemos que cocinarlo. Obtendríamos este que está acá, ahí pueden ver la diferencia. Este está listo para ser usado, este no, este tiene que pasar por el horno primero. Entonces, vamos a ver con ese crucible que es lo que hacemos. Bueno, acá vemos los crucibles, y bueno, lo primero que vamos a hacer, para empezar, le vamos a poner una antorcha abajo. Siempre que estemos jugando algún mapa de skyblock, que tenga X ni Hilo, una antorcha va a ser lo más fácil de conseguir para darle calor a la máquina esta. A esta máquina le vamos a poner adentro cobblestone. Vamos a agarrar, le ponemos cobblestone adentro, y esto va a empezar a derretir la piedra y la va a transformar en lava. Obviamente con una antorcha va a tardar bastante, pero bueno, cuando esté derretido, y depende de la configuración del pack, cada 4 cobblestone vamos a poder obtener un balde de lava. Después, con esa lava, ¿qué podemos hacer? Bueno, obviamente usarla para ponerse un motor de energía, vamos a poder obtener obsidian gracias a la lava, vamos a poder obtener netherrack, vamos a poder obtener endstone, todo gracias a la lava. Pero también la podemos usar como fuente de calor. Si la usamos como fuente de calor, el crucible va a trabajar más rápido. Va a derretir mucho más rápido que si fuese nada más que con la antorcha. Y después, si lo usamos para crear netherrack, vamos a poder poner un bloque de netherrack. Lo encendemos con un pedernal, y arriba ponemos el crucible. Esto es lo más rápido, con el mod X-Nihilo sería el método más rápido para derretir cobblestone y transformarla en lava. Esto lo vemos como va avanzando, todo esto eventualmente se va a convertir en lava. Vamos ahora a ver, como habíamos visto la semana pasada, en el tutorial anterior, ¿Cómo usamos las zips? ¿Las zarandas? Ya habíamos dicho que las podíamos usar para tierra. Entonces, si usamos para tierra, acá déjenme mostrarle. Vamos a verlo acá. Acá está la zaranda, ¿no es cierto? Y acá está para qué se usa. Por ejemplo, si partimos de tierra, vamos a obtener, y acá nos dice, bueno, en qué porcentaje, piedra, pedacitos de piedra chiquititos. Dos, el 100% de las veces. Otras dos, el 50% de las veces. Y otras dos, un 33% de las veces. O sea que podemos obtener de dos a seis piedritas, siempre. Y después acá vemos las chances para otros drops. Por ejemplo, semillas. Vemos semilla de pasto, que ahora vamos a ver para qué se va a sugerir eso. Vemos caña de azúcar. Por ejemplo, semillas de melón. Semillas de calabaza. Vemos también otros, estos cositos que son como los aplines de Minecraft para tener árboles. Después, depende qué mods tengamos instalado, se pueden agregar otras cosas. Por ejemplo, este pertenece a Thermal Expansion, que es el árbol de Rubber. El árbol de caucho. Y bueno, de acá, obviamente, lo que más nos interesa son las piedritas. Para poder obtener cobblestone. Y también van a ver ahora para qué usamos la semilla de pasto. Por ejemplo, la piedrita, si las ponemos así, cuatro, en una crafting table, vamos a obtener cobblestone. Con cobblestone, obviamente, como habíamos visto en el tutorial anterior, obtenemos la gravel, de ahí la arena, todo. Vamos siguiendo los diferentes materiales. Ahora después vamos a ver cómo se obtiene la soul sand, la netherrack y el endstone. Entonces, lo siguiente acá sería, por ejemplo, con gravel vamos a obtener, en todos los casos, tanto en gravel, como en arena, como en polvo, vamos a obtener pedacitos rotos de los diferentes minerales que haya en el pack. Si estamos jugando nada más que vainilla, vamos a tener los oros básicos, hierro, oro, diamantes, esmeralda, esas cosas. Si agregamos otros mods, como yo en este caso tengo Thermal Expansion, también voy a tener cobre, voy a tener platinum, voy a tener plata, el silver, obviamente. Entonces, lo que hacemos con esto es, flint vamos a obtener de la gravel. Vamos a obtener también carbón. Vamos a obtener lápiz, diamantes y esmeraldas. Y después vamos a obtener pedazos quebrados de los diferentes minerales. Lo mismo si vamos... Por acá, perdón. Vamos a la arena, vamos a obtener crujead, o sea, pulverizados sería, o rotos, también, de todos los minerales. Y vamos a obtener, entre otras cosas, exotic seed, y cactus seed, y ancient spore. Estos ancient spore, ahora los vamos a ver, estos se usan en la tierra, ahora vamos a ver para qué se usan. Después de soul sand, vamos a obtener el nether quartz, vamos a obtener nether quartz, y gas tears. Después del polvo, vamos a estar obteniendo polvo de todos los ores, o sea, del hierro, de la plata, del oro, todo lo mismo. Y después vamos a estar obteniendo también bone meal, redstone, blaze powder, y glowstone. Y después, que yo no lo uso mucho, del netherrack y del endstone, vamos a estar obteniendo broken, de los diferentes, o sea, pedacitos quebrados de los diferentes minerales. Ahora vamos a ver para qué se usan esos. Ya sea para los broken, como para los trocitos, como para los pulverizados, si los ponemos en un 2x2, vamos a obtener un bloque de cada ore diferente. Estos sores, así como están, estarían listos para entrar en el horno y convertirse en un lingote. Pero después vamos a ver más adelante cómo podemos obtener más material a partir de esto. Lo primero que les quiero mostrar es las semillas de pasto y los ancient spores. La semilla de pasto simplemente le damos clic sobre la tierra y vamos a obtener pasto. Y el ancient spore le damos clic sobre la tierra y vamos a obtener miselium. Esto, obviamente, si agarramos una watering can, si tenemos el mod instalado, el Extra Utility, que es el que añade la watering can, vamos a poder acelerar el proceso para que se transforme todo en pasto de forma más rápida. Lo mismo para esto, para que se transforme en miselium de forma más rápida. Con este miselium, y acá viene algo muy entretenido de este mod, lo que vamos a poder hacer va a ser poner un... un barril arriba ponemos acá y ponemos agua. Esta agua, van a ver que con el tiempo y a más miselium haya alrededor, más rápido va a ser. Primero va a ser que crezcan honguitos alrededor en el proceso en que se transforma. Y se va a transformar en un agua misteriosa, no me acuerdo el nombre exactamente, Wichet Water, creo que es. Agua embrujada, sería algo así. Que si le ponemos arena adentro, se transforma en Soul Sun. O sea que de esta forma es como estaríamos obteniendo nosotros la Soul Sun, que la vemos allá, para pasar también por la sieve. Ahora vamos a ir directamente a cómo se obtiene la Netherrack y la Endstone, que son dos de los elementos que nos están faltando. Acá lo que vamos a necesitar, vamos a limpiar un poco el inventario. Una vez que ya tengamos producción de lava, como lo vimos derritiendo cobblestone en los crucibles, las vamos a almacenar de una forma, ustedes eligen, la podemos mover balde por balde. Estos que son barriles de piedra, son stone barrels, son estos. ¿No es cierto? Los otros son de madera, este que tenemos acá son de piedra, que aguantan que le pongamos lava adentro. Si agarramos con redstone y damos clic derecho, la lava se va a transformar en Netherrack. ¿No es cierto? Y así podemos seguir, lo hacemos automatizado. Después lo podemos automatizar esto para que empiece la producción automática de Netherrack. Y acá lo mismo, con lava y si tenemos glowstone, vamos a obtener endstone. Lo mismo, acá se está llenando de lava porque yo tengo un transfer node de líquidos que está enviando lava directamente a los barriles de forma automatizada. Y después acá abajo, que no se ve tanto, pero les voy a explicar qué es lo que hay, tenemos, al igual que acá, un barril que está... Sí, un barril que está con lava. En este momento, bueno, no se ve la lava porque tiene un bloque de agua arriba. Esa agua lo que está haciendo, está transformando esa lava que está ahí adentro en obsidian. Acá pueden ver que obtenemos bloque de obsidian. Y si nosotros nos quedamos dando clic derecho acá, vamos a seguir sacando más bloques. Entra la lava de forma automática por las cañerías y vamos obteniendo obsidian. Y bueno, lo otro que le quiero mostrar, estos bloques, si nosotros agarramos y los pulverizamos, por ejemplo, nosotros agarramos esos y en una mesa de crafteo o en el crafteo propio que tenemos nosotros en el inventario nuestro, los vamos a poner así. Esto nos va a dar Iron Ore Gravel. Esto lo agarramos con un Hammer. Vamos a salir de creativo, vamos a pasar a Survival. A esto, si le damos con un Hammer, lo vamos a romper y nos va a dar del Crusade. O sea, este que teníamos acá. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Bueno, por cada interacción que nosotros hagamos, vamos a ir aumentando la posibilidad de que nos dé más materiales. Ven que en este caso tengo los mismos 5 que yo había roto recién, pero además tengo 3 extra que me pueden servir para hacer otro más a futuro. Y lo mismo, esta arena. Le damos con el martillo y nos va a dar los pedacitos que son en polvo. Lo mismo, el que es en polvo le damos así y ahora tenemos los mismos 5 con los que habíamos empezado, pero ya tenemos acá potencial para formar uno más de arena y acá la mitad de uno más de polvo. O sea, que es una forma de ir duplicando los ores si hacemos todos esos pasos empezando desde gravel. Esto venimos a un horno, lo ponemos ahí a cocinar y ya está listo para que se transforme en hierro. Lo mismo y de acá depende de qué pack estén jugando, si ustedes tienen los pulverizadores o otras máquinas que dupliquen los oros y está configurado de la forma correcta, estos 5 iron que teníamos acá los podríamos transformar en 10 tranquilamente. Y bueno, eso es un poco lo que teníamos para hoy para cubrir del mod Ex Nihilo. Pueden ver acá que la lava ya se está formando. Esta fue más rápida. Ahí, y tenemos la lava ya formada gracias a los crucibles. Y bueno, espero que les haya gustado la review de hoy. Todavía va a quedar por lo menos un episodio más donde vamos a cubrir algunas de las cosas que no hemos visto hasta ahora. Si creen que me olvidé de algo, por favor me avisan en los comentarios. Y nada, espero que les haya gustado el review. Dejen un like y nos vemos la próxima. ¡Saludos!